¿Qué onda, papo? ¡Posar! ¡No sé! Espero estén muy bien, aunque este mes estuvo un flojo de noticias, varias de ellas fueron opacadas luego de la gran noticia de que Spidey ha vuelto al MCU. ¡He vuelto! Noticias como que el actor Chris Evans estuvo en México. También se han revelado más imágenes del set de grabación de los Eternals. La película de Black Widow ha terminado su fase de rodaje. Como ya saben que soy un buen hombre de todo esto, hablamos el día de hoy. Eres un buen hombre. Por lo cual te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final de este video porque te garantizo que te va a gustar. Así que sin más que agregar, pónganse cómodos y comenzamos. ¡Viva la nave de refugiados, Asgardiana! ¡Nos están atacando! ¡Repito, nos están atacando! La película de Black Widow ha terminado su fase de rodaje debido a que en redes sociales hay evidencia de que al menos la fiesta de fin de rodaje se ha producido. No, me invito. Pero, pero, eso no significa que la película esté completamente terminada. Pero claro, sí la gran parte de ella. Y no olviden que en noviembre o diciembre llegaría el primer Twizzle Trailer de la película. Por otro lado, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quiere a Ghost Rider en el MCU. Y este rumor va agarrando cada vez más fuerza ya que la plataforma Hulu ha cancelado la serie de Ghost Rider. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Hace un par de días se reveló un par de imágenes de los Eternals donde podemos ver a la hermosa Angelina Jolie. ¡Uy, qué chica tan linda! La cual interpreta a Tyra en los cómics. Ella es una de Eternals y prima de Thanos. ¿Oye, es mi prima? ¡Ah, sí! La cual en estas imágenes lleva el pelo rubio y lleva un recipiente en sus manos. Al parecer, está esparciendo cenizas en el lago. También en el set se puede apreciar que tienen este tipo de fogata, algo que se utilizaba en la antigüedad para cremar a los muertos. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y el día de ayer se filtraron estas nuevas imágenes. Podemos ver un nuevo set en construcción con un toque muy antiguo que como lo dijo el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, esta película estará ambientada 35.000 años en el pasado. Al parecer, la antigua ciudad de Babilonia formará parte de esta película. ¿Ustedes qué opinan? No me digan que les gusta el jazz. ¿Te gusta el jazz? Ya que estaba editando este video, se filtraron estas imágenes donde podemos ver a Quetzalcóatl in the house, señores. También tenemos estas imágenes de la actriz Chema Shine-in. ¿Y esta quién es? Como Cersei, y estas imágenes confirman que veremos en los Eternals el pasado y el presente de los personajes. ¡Uh, cuánta pomposidad! Algo curioso de Cersei es que en los cómics, en el tiempo moderno se unió a los Avengers luego de que tuviese interés por el Cap. ¿Nos van que galar? Espero, y si vamos a ver algo así en la pantalla grande, no vaya a ser la prima del Cap. ¡Uh, no son primas de nosotros! Lejanas, lejanas. Hace varios días atrás se dio a conocer el título de la producción de Mood Knight, la cual está bajo el nombre Good Fate, donde también se planea introducir al Hombre Lobo. También rumores apuntaban a que Marvel Studios tenía en la mira a Shia LaBeouf, mejor conocido como Sam Witwicky, y No Estoy Jugando. ¿No estás jugando? Después se hablaba de que Andrew Garfield era también uno de los candidatos. Eso suena glorioso. Pero hace un par de días, se dio el rumor de que Marvel Studios está buscando un actor de ascendencia israelí al estilo de Sad Ephron. ¿Sí? En lo personal, cualquiera de los tres actores se me hacen magníficos para el papel de Mood Knight. ¿Ustedes qué opinan? No me digas que te gusta el jazz. Me gusta el jazz. Por otro lado, el actor Chris Eban, quien le da vida al Cap en el MCU, el pasado fin de semana, se encontraba en México visitando mi hermoso puerto de Vallarta. Vino a visitarme, pero no me encontró. El cual estaba grabando una película titulada Defendent Jacob junto al actor Jaden Martell. ¿Qué? También estos mismos días, el actor Chris Eban sacó un comercial para una reconocida marca de leche. ¡Wow! El cual se hizo tendencia no por el producto, sino por todos los buenos momazos que se desataron con este comercial. ¡Wow! Pero cuéntame, ¿qué tal te pareció a ti toda esta información, rumores y filtraciones? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. No me digas que te gusta el jazz. Te gusta el jazz. Y no olvides tomarte tu lechita con una buena torta de jamón. Haré unas tortas con jamón. Y pues bueno, papos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu gran like. Y solo has pasado por el canal y aún no estás suscrito, te voy a invitar a que te suscribas y actives la campanita de que su video está hablando acerca del universo cinematográfico de Marvel y pienso que te pueden gustar. Ya sabes, papo, que eres bienvenido a mi cuchitrip. ¿Quién querría vivir en ese cuchitrip? Y pasando a los saludos, quiero mandar saludos... Queremos mandar un saludo, do, 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 sí, 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 va, va, va. Tony Stark y Spider Arácnido. Ya sabes, papo, que si quieres tu saludo en el próximo video, lo único que tienes que hacer es compartir el link de este video el cual estaré dejando en la página de Facebook. Recuerda hacerlo en público para que pueda verte. Ya lo sé, maricón, ya lo sé. Y no olvides seguirme también en mis redes sociales en las cuales todos los días tengo mucha actividad informándote de todas las noticias del universo cinematográfico de Marvel y también publico buenos memazos las cuales te las estaré dejando aquí abajo en la descripción. Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar. Mi nombre es Tiki Morante desde Cartolandia y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. Vámonos, perras.